Espérate, que voy con la pistolita en Haunted O me saque algo Apago la play Apago con el ojo ¿Qué quieres, Carlos? ¿Matarlo? Verás, el del PC06 Ahí... Es lo mismo que lo del dragón Esto del dragón ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cojo! Dale, que me estoy mirando El maestro ese me va a estar esperando Míralo Primero hay que coger la tarjetita A ver, Carlos Primero hay que coger la tarjeta y luego meterla Ahora vamos a ir por aquí ¿Lo habéis cogido? Yo no he visto que se haya abierto el cajón, ¿eh? Pero tenéis que dar los cuatro, ¿eh? Uy, 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 uy Ya aún no estoy ahí, ¿eh? Luego Ahí, hostia Ya, ahora que tengo una highmaker, ¿sabes? Sin mejora ni nada, ¿no? ¿Sos un manico? ¿Quién es el dragón? ¡Ese tío va a lo mal! ¡Ah, ahora ya va a la cara y me mata a mí! Chin, ya, ahí estás ¡Ay, Dios mío! Yo llego No tenía que haber ido por la highmaker, tío De meterme en la caja ¿Habéis cogido la tarjetita de aquí, de Sofía? Que sí, vayante ya No, no, no le da de ir No, no le da de ir Tío A ver, gilipollas No, no, no lo matan, tío No, no, es que sí que se quita, tío Ah, tío, es que sí que se quita, tío Ya le he dado Ahí está Nada, 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 no Dale, yo creo que me voy a mirar Es que... ¡Ay, la hostia! Con el de la brechi, tío Me cago en todo Vaya tela, tío ¿Pero quién va a ticar eso? No sirve nada No, yo lanzo pebos por ahí Y ya mataré a alguien ¿O no? Bueno No hemos hecho algo, ¿no? El casco de mangler Joder, que no se moría, loco ¿Pero qué hace este aquí, na, no? He traído uno, eh, Carlos Nada, tío Es que no tengo balas Sí, no, no mis cojones A ver, ven Me viene uno por la espalda Vaya tela de las púes Madre mía Me llegas a matar Y te puedo hasta denunciar Si me llegas a matar No tengo... ¿Por qué tengo tanta mala suerte Que me veste justo cuando salgo del agua, tío? La leche, nano Este, este, este Este pesado Tío, Carlos, ¿qué haces? Que no los matas, tío Tío Es que con tu arma ¿Cómo se puede estar rojo? Con tu y tu arma Yo no me invito a ti Nada, este también mata De dos balas como yo Qué malo es el pavo Qué malo Estoy esperando Le aparecen, tío Le aparecen He hecho un retraso Hay que ser de mi equipo, coño Hemos parado y parado y parado Porque si no hubiera reparado Y ya empiezan a entrar Hostia, se ha sido rápido esto Tiro, se arriba Ahí, se arriba No puede ser, tío No lo he visto, nano Es que ¿qué haces ahí campeando con eso? Es que no se puede ser más rata, nano ¿Había pillado la munición, tío? Pero es un hipoianza, ¿no? Tío, has sido tú Parguela Yo, si estoy con el puño ¿Pero qué has sido tú, Parguelón? Pues la hora pide al dragón Ah, tío, eres un normal, tío No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser No puede ser Es que se queda una bala el gordo ese La leche, tío Llevo ampliados y me quedo sin balas Pero, a ver, a ver ¿Dónde está el campero ese, nano? Aquí está el camperito Sí, claro, con las superarmas que llevo Hay la leche, tío Hay la leche, tío Que estoy disparando a uno y me viene otro ¡Hala, mi equipo! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es mi equipo, tío! ¡Qué bueno es! Tengo un equipo que, uff Mira, a ver si... ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Que nadie los mate! ¡Muchas gracias, tío! ¡Es que quieres el de las putas armas, tío! ¡La leche con el de la brecha, tío! ¡Es que es un cáncer ese ancianito, tío! Pero, a ver, no faltéis nadie, hay que daros ahí Yo no me he ido, eh A ver, ¿qué queráis? Tío, es que no puedo, tío No me puedo ir de aquí, eh ¡U, a, u, u, u! Tío, no me he puesto el escudo en la mano Y los que se ponían en el medio Les daba con el aliento y ya está ¡Ay, Dios mío! No, y es que no he podido Porque había tochas delante Y de repente me han venido Y me han equivocado Pero, tío ¿Qué hace este pringo tirando investigadoras? Tío, es que es puto cerdo, tío Míralo, míralo El manco este, enano ¿Cómo que hemos hecho? ¿Qué es así, monger de mierda? Vaya tela, tío A que me vuelva a tirar Otro secador al gordo este Pero, 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 tío ¿Vamos ya? ¡Vala! ¡May! Tío, es que, tío Mi equipo es malísimo, tío ¡Da pena, tío! Quien tenga de razón Que venga dos a placer Tío, que mi equipo da pena, tío Ya, voy yo Es que un mono Juega mejor que esta gente, tío Más malos que pegarle a un ciego, tío Míralo Le viene por la espalda Y no se entera a nadie Vaya tela, tío Porque, tío Mi equipo está lleno de cojos Vení yo ¿Me habrá visto este hombre? Así me matan, tío ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero, pero, tío! ¡Que no se muere! ¡Vaya tela! Este tío Es que vaya tela, tío Dejo de disparar, tío Porque ya pensé que sabía Estaba muerto, tío ¿Dónde está este gordo? A ver, si me matará también Me matará también este hombre También 60 veces mejor la dingo No, hombre, si 70 balas de cargador Con la cadencia que tiene Aquí no le gusta Yo empiezo a lanzar bolas por ahí Y a morirá alguien Sí, 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 sí Dale, vamos Eh, no No, no, no Vamos ya Porque hay que sacar Ah, que vamos a perder la partida Eso ya sé que no Por favor, tío Por favor, equipo Hacer algo útil en vuestra vida Víctor, ¿por qué no te has puesto Experiencia de escala de la muerte Y así ya Bueno, experiencia de acertar a la muerte Y eso Tío, el de que todos los Es que han quedado muy bien Vamos ya, vamos ya Vamos ya, vamos ya Que no tengo regusto Lo vuelvo a repetir No puedo, pero ¿qué más da? No, que qué más da, ¿no? Vamos a tu casa ya Muy bien, Carlos, no me digas Nada Paga la casa Total Y ya se lo he dado yo Es que reanimación, tío Es que reanimación La viuda no la voy a oler A mí, Presti A mí, todo menos la viuda Me ha tocado Seguido, eh Seguido Daiki Daiki Y tres armas Vaya tela, tío Vaya tela Que revintada Le he metido a estos pavos Vaya tela, tío Mira ese pavo Qué campero Ya tengo regusto Es que no saben ni dónde estoy A ver cuánto he quedado A ver A ver qué sale Tío, que son muchas rondas No lo cuentan Me da tiempo Vamos a ver Vamos a ver A ver si da el resultado Que le está costando 33-11 Chaval Baixo a una A ver si da el resultado